La meditación es clave en la actualidad porque trae grandes beneficios, entre ellos que trae paz mental, disminuye el estrés, armoniza la mente, ayuda a gestionar las emociones, ayuda a organizar las estrategias de trabajo porque estamos mucho más tranquilos. Andrea Estrada, ella es coach, terapeuta y consteladora, nos hablará de los beneficios de la meditación como un hábito para empresarios y emprendedores. Andrea, comencemos por que nos digas para qué sirve la meditación en este mundo del empresarismo. La meditación debería ser un hábito muy importante en la agenda de los empresarios y emprendedores. Debería ser algo, una herramienta a lo que acudan todos los días de su vida. Los empresarios y emprendedores son personas que tienen muchos retos y en el día a día tienen que estar atentos a resolverlos. Pero a veces la mente está demasiado llena de pensamientos, pensamientos que a veces son obsesivos, que a veces no nos permiten estar en paz. Y la meditación es esa herramienta que te ayuda a entrar en ti mismo, en mirar más allá de lo que es aparente y entrar en una información más profunda de lo que hay en tu corazón. Los empresarios y emprendedores son personas que necesitan este hábito en su vida porque les va a dar bienestar, tranquilidad, los va a apoyar, los va a ayudar. Andrea, ¿y por qué para un empresario es tan importante y necesario trabajar la meditación? La meditación está recomendada para cualquier tipo de persona. No solamente es un hábito para las personas que estamos en el mundo espiritual. En realidad los seres humanos somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia en la tierra, una experiencia humana. ¿Quién puede meditar? Cualquier persona que se lo proponga. Cualquier persona que sienta la necesidad de conectar consigo misma. La meditación te ayuda a centrarte, a reconocer también la luz que hay en ti, a reconocer que somos un canal de energía por el cual baja la luz e integra la luz que necesitamos a veces ver. Los seres humanos también tenemos un lado oscuro, un lado que es nuestra sombra y de alguna manera meditar nos ayuda a trabajar en ese centro. Muy bien Andrea, ¿y cómo comenzar a meditar? ¿Qué podemos hacer para iniciar este gran proceso? Para comenzar a meditar lo más importante es que tú tengas ese deseo, que tú desde tu corazón quieras comenzar a conectar con esa información que está dentro tuyo. ¿Qué es lo más recomendable? Comprender que para meditar es muy importante trabajar con tu respiración. Normalmente no sabemos respirar y en el día a día respiramos de una forma muy acelerada o muy lenta, acorde también a la vibración de la persona. Para meditar hay que hacer mucha conciencia en cómo respiras. La mejor forma de comenzar a meditar es trabajar en tu respiración. Hay muchas guías, hay muchos tips, hay muchas maneras, pero realmente nadie nos enseña a meditar, porque meditar es un hábito que vas a ir construyendo y a medida que lo vas practicando y te vas volviendo más hábil en este hábito, vas a poder tener más información al respecto. Andrea, y háblanos de los mayores beneficios que puede traer la meditación para todos. La meditación tiene maravillosos y múltiples beneficios. No solamente te ayuda a regular tu energía, a liberar pensamientos, miedos, distractores, sino que también te ayuda en la parte emocional y física. A través de la meditación está comprobado que se han manejado casos de ansiedad y de estrés. Es decir, la meditación ayuda a ser una herramienta para trabajar en estas personas con diagnósticos depresivos, de crisis de ansiedad, crisis nerviosas y toda esta parte, digamos, de enfermedades mentales o psicosomáticas. Entonces, la meditación no solamente te ayuda a aprender a regular tu energía, regular la postura de tu cuerpo, sino también a nivel emocional te brinda múltiples beneficios. Te va a dar paz, tranquilidad y mucho sosiego. Es cierto, es cierto que nos da sosiego. Y por último, háblanos de cómo podemos meditar correctamente. Para comenzar a meditar es muy importante que busques un lugar en tu casa o en tu residencia o en tu oficina, que sea como tu lugar sagrado. Allí vas a colocar un altar que puede estar integrado con una vela, un vaso con agua, unos cristales, las imágenes de tus guías, de tus ángeles, unas flores, inciensos, esencias. Ese lugar sagrado va a ser siempre el que vas a utilizar para meditar. Puedes estar sentado en la posición que yo estoy, siempre la espalda erguida. Puedes preferiblemente hacerte en el piso para que puedas conectar más tus chakras y toda tu energía. Entonces, una vez tengas ese lugar sagrado, es muy importante que empieces a hacer conciencia de la respiración. Y preferiblemente utilices el espacio para meditar en ayunas. Muy bien, esto es muy claro, porque así no tenemos el cuerpo ocupado en hacer digestión, sino que de verdad concentrado en hacer la meditación. Andrea, muchísimas gracias por estas claves para llevar la meditación como un hábito de vida en este mundo de los empresarios y los emprendedores. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.